¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videíto de The Battle Cats Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué carajos podemos hacer Quiero hacer videos no tan largos porque estamos en época de carramal y bueno Se entiende, ¿no? A ver Vamos a mejorar a alguien Tengo 736.000 Es que no viene acá, hay nada que ver Organizar Vamos a abrir esto A este pendejo hay que mejorar ¿Cuánto costaba? ¡Andala con! ¡Hijo de remil puta! ¿Cuánto cuesta para mutarlo? Nos faltan... ¡Ay! Y 500.000 de XP, hijo de puta Bueno, y nos falta... ¡Ah! Tengo una de estas, mirá Bien, bien, hay que mutar esta clave Clave de mutar este Déjame pensar, ¿cómo podemos ir eso? A ver qué cultivos hay hoy ¿Qué cultivos hay hoy? Pues yo no sé, mi querido Yo no sé qué... A ver, empezar Vamos a buscar algo acá para cultivo, cultivo, cultivo... ¡Ay! ¡Soy agonía! Vamos a decir, ¿verdad? Cultivo azul ¡Este! ¡Este! Superado, todo superado Acá qué onda, a ver ¿Cómo superamos esto, boludo? Creo que... Ah, que son alien, ¿no? Sí, 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 sí Son alien, son alien, son alien Vamos a conseguir cultivo azul Conseguimos el cultivo azul Y podemos darle caña a este pendejo El tema es que hay que lutear como un millón y pico Pero bueno, lo voy a fragmentar al vídeo ¡Esto va a ser! ¡Me están en el lutear y con el mil putas cestes! Perfecto, vamos Encima, lo peor de todo es que no nos tenemos garantizada La basura esta, la basofia De que nos salga Así que capaz que la damos de mierda Ya había superado esto, pero bueno Fúmenselo, fúmenselo ¡Hallo que lo fuma, perra! A ver, perfecto Vamos sacando No hay nada de que temer porque ya lo hemos ganado Ya lo he superado antes Así que por ende Tenemos que estar a un nivel totalmente superior, ¿no? Ya ningún tipo de quejas Sin ningún tipo de problema ¡Ajá! Ahí tenés Sale la polilla a amedrentar Pero fácilmente se va a ir con el culo totalmente roto Sin ningún tipo de remordimiento Bueno, ya paraliza el área Es que las... No sé por qué me gasto en explicarlo Porque vamos a ganar de todas formas Pero bueno, las focas son rijas de puta Molestas de siempre Pero bueno, ya estamos llegando Están haciendo todo lo posible para pararnos Como siempre Pero no pueden No pueden Nuestro séquito Nuestra movilización De gatos piqueteros Por así decirlo, ¿no? Que avanzan, avanzan Y no te dejan vivir Bueno, ahí tenés Por toda la cara No lo dejan vivir a los aliens en este caso Ahí tenés ¿Querés parar una invasión alienígena? Piqueteros por toda esa cara Multitud estropágica Y vergataria de gente Vi, listo Totalmente ganado y controlado Quincemin por arriba Ojalá pueda mutar a este pendejo Al náufrago Que nos va a venir de 10 Creo que me dieron la No vi si me la dieron Creo que sí me lo dieron No sé Más le vale que él me lo den Porque si no se va a pulir Sí, creo que me lo dieron, sí Es que yo no me doy cuenta Y lo paso rápido, viste Ni leo Entonces, bueno ¿Cómo lo decían, igual? Este tiene que ser totalmente ganado Vitorioso para mí Es una victoria fácil, perra Perfecto Totalmente perfectosa Ya se ponen a hacer gemidos raros Los chimpancés de la calle Son esos chimpancés que Viste, vieron la película De 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 Un chancho Pendejo Que ya prácticamente no nos va a hacer nada Un chancho que en su época Nos supo martirizar, ¿no? Nos supo volar Y sacar más una cara verde en el pelo A ver Perfecto Totalmente controlado, hijo de puta Totalmente controlado Amedrentamos Saquen todos los osos que quieran Ya pasé por esta Ya sé cómo manejarme Sin ningún tipo de temor Perfecto Ahora saco a Blanca Y se van con el culo totalmente destrozado Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahí tienen, ahí tienen Ojalá que no den una fruta más Y ya tengo las dos Lo último que me quedaría es pasarlo a nivel 29 Lo que me gustaría hacer es conseguir el tesoro de un millón Y con eso ya estaríamos El tema es conseguir el tercero de un millón Nos va a fastear bastante Porque Porque está la estupidez esa de mierda De que no conseguimos el tesoro Al pelear contra la fase final número 3 Donde sale la Valkyria Bueno, bueno Valkyria Alien Perfecto Totalmente controlado Por favor, dan un premio Bien 2 de 3 Perfecto Ah, mirá Fase especial, sí Sí Fruta felina Sí, obviamente ¿Por qué 4? 444 444 Bueno No sé qué va a salir Así que Ve Esto es una mamada, boludo Esto es una mamada de mierda ¿Por qué carajo salen enemigos negros, boludo? ¿Por qué tienen esa pendejada este juego, boludo? De que venís confiado De salir solamente y exclusivamente alguien De cultivo azul Y te ponen enemigos negros de la nada Hijos de puta Ahí tienen No sirvió No sirvió el amedrentamiento perruno A ver, ahí tenés Bueno Ya 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 Vemos Por dónde viene la mano Me parece, ¿no? Mirá Viene la manga ¿Qué? Yo me explico ahora ¿Qué? No me explico Si no me pregunto ¿Qué carajo hacen estos pendejos? Nada Focas de mierda también, boludo No Este es el conjunto De los rompepijas, boludo A ver Es el conjunto De los enfermos mentales Qué Qué insoportable Encima están las focas Está de mierda, boludo Coman mierda por ese ojete A ver Mirá, mirá, mirá Me hacen mierda Puta que los parió Siempre Dale Tirá el poder vos Torre del orto Ahí tiene Te saco un balalampas Listo Las focas se fueron totalmente destruidas Esto va a ser nuestro Este premio es nuestro Ojalá ¿Qué salió ahí? Un canguro Ya de tu madre Metí el canguro en el culo Forro Perfecto Bueno Pero bueno ¿Qué me va a salir de ahí adentro? Boludo Puta madre Boludo Encima este hijo de puta Es como una especie de Enfermo mental Bueno, sí, ya sabemos Ahí está Llevate ese golpe Hijo de puta Jalé Tengámonos para paralizarlo Pero es que es totalmente injusto Boludo Encima tiene el poder asqueroso Ese inmundo Que pareció el del cerdo Tomá Forro Como esa Matamos a ese Ese jefe me parece Creo que ya lo había enfrentado Una vez No sé No me acuerdo Creo que ya lo había ganado Pero igual Es un fastidio Porque O sea Ahí está Se tienen que enfrentar A todos nosotros Vamos, vamos muchachos Vamos manga de gilipollas Ahí está Listo Ganado Mandame otra fase especial Hijo de puta Dale A ver Va a quedar con el culo destruido No quiere venir a hacer A hacerse lo mismo Totalmente Ahí tenés Seguí sacando Coalas de mierda Para metértelos en el culo Extínganse Hijo de puta A ver Listo Controlado Encima era El super Bueno, a ver Porque esperate Tampoco la pavada Salí de acá Estúpido A ver Esto va acá Mejoraremos esto Mutar A ver Obten uno ¿Cómo por cuatro? Tengo cuatro Y me falta uno ¿Cómo obten uno, amigo? Si ya Hijo de remilputa Boludo Bueno Tampoco me voy a mejorar esto Es que una mierda A los premios Le gano eso Y una mierda A los premios Que me da la XP También una poronga Boludo Sangre azul Vamos a meterle acá Es demencial encima Ya lo he hecho Pero igual Con dificultad Entonces Pero bueno Vamos tranquilos Vamos con la misma Tactica de siempre Vamos sacando el pendejaje De primeras nuevas Ya sale La especie De Margaret Thatcher Con cara Pero en su versión Perra Bien forra E hija de puta A ver Hay que cagarse Literalmente En 20 Boludo Si la pegan patada A falta de no usar los dientes Para cuidarse Para otro tipo de cosas Actos sexuales Pero bueno Ahora que puedo decir La palabra sexual Van a ganar el video Lo van a reducir Lo van a aumentar Para el exceso de ar ¿No? Perfecto Es un fastidio Coma mierda Hijos de puta Ahí tenés Ahí tenés Todo bien controlado Está totalmente controlado A tomar por culote ¿Cómo es este pito pito? Ey Bien Acá hay que sacar esto Vamos a darle con el chiquitaje Morfate este pito pito Te hagan papu Ahí tenés Oh ma El chancho asqueroso Me acuerdo que llegaba Hasta cierto punto Bien Paralizado el forro inmundo A ver Tres mil y pico Esto tengo que sacar este Porque ya La pasta no me da Perfecto Cuando no da la pasta Hay que soltar la vacilada Paralizado el mundo El mugroso inmundo Totalmente Paralizado Bien 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 Perfecto Mirá 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 Estúpido De mierda Como quedó tildado La cara De estúpido Que quedó ahí Mátenlo Al trastornado Mirá Mirá La cantidad De veces Que lo tildo No se mueve Quedó fijo Quedó totalmente Cogido Lástima Que lo empujaron Ahí Cagaron Pero estuvo Como más De que no sé Cuántos segundos Casi un minuto Congelado El estúpido Perfecto Perfecto Ya está Está ganada Ya con Cuando no Más pueden hacer Retroceder Es porque está ganada Es así Práctico Y sencillo Hubo una vez Nomás Donde nos pasó Que la veníamos ganando Parecía que la ganábamos Y se pudrió Todo el rancho Creo que fue Con los de los pezuñas De mierda Está el video Ahí Por ahí Dando vuelta Le hago recordar También que está Todo en lista De reproducción Para que dice No, pero no Como encuentro los videos Fíjense Que están todos Están todos En orden Perfecto Vamos Vamos Muertos El estúpido de mierda Les voy a matar A esta filipollada Estos son los parásitos Son los cuasimodos Los esclavos Del estúpido de mierda De casquito Perfecto Polilla estúpida Recordemos Que lo estaban pidiendo Solamente uno Para mutar Al estúpido Igualmente Hay que conseguir Como 500 mil más Que yo calculo Que lo iba a juntar Y no te lo pide Porque como le dije No puedo Tengo que cargar Dale Rompa la torre Ya está Totalmente ganado Que vaya preparando El culo de la valquiria Va a ser la venganza Contra la valquiria Vamos a ir a buscar El tesoro A venganza A regatearlo Con la valquiria No es de puta A ver Bien Es una locura Que nos hagan Pagado 800 mil Para pasar El 29 al 30 Y después Para mutarlo Bueno La fruta de mierda Ahí está Más uno A ver Ahora sí Por favor A ver No rompas la pelota A ver Mejoramos esto Mutar Listo Listo Ahora sí Ya tenemos todo Ahora lo único Que tenemos Bueno Nos vemos un próximo video Yo voy a juntar XP Y el próximo video Vamos a mejorar Este pendejo Y ya no va a quedar Para las fases Que vienen Así que no voy a apreciar Mi video Porque si no se simula